muy buenas bendiciones amigos y hermanos que tal bienvenida a su programación en dios le ama yo soy su amiga su hermana la pastora betania y su hermana estamos contentas alegres porque señor nos ha permitido en esta hermosa hora estar juntas para tener un tiempo especial de oración tiempo especial de oración queremos dar salud especial a todos aquellos que están ahí conectado viéndonos escuchando le vamos mucho y esperamos que el señor que bueno que maravilloso que todo poderoso déjame bendiciones sobre su vida que sobre y abunden amén porque lo que anhelamos es lo mejor para cada uno de ustedes no anhelamos nada malo no anhelamos que que se vayan para el infierno lo que anhelamos que puedan recibir las bendiciones de dios aceptar a cristo como señor y salvador de su vida aquí en la tierra goce de dios y la eternidad también ese es nuestro anhelo yo no sé el suyo pero ese es el mío porque yo lo he probado porque yo lo he saboreado y ha sido lo mejor que yo he probado amén buenísimo amén así que le invitamos a eso a recibir a cristo no solamente las dádivas a recibir a cristo que con ellas se acompañan cada una de las bendiciones de dios amén en este hermoso momento queremos entrar de lleno a la oración de comienzo para así entrar a en las oraciones que dios nos ha el día de hoy verdad que sí nos da una oración es muy importante ahora en este tiempo que estamos escuchando muchas cosas queremos ser de aquellos que participamos pero en la oración clamando aquel que puede hacer la diferencia amén Mami, ¿puedo tomar la oración de comienzo? Y después hablamos del tema. Mi hermano, acompáñenos. Amantísimo Dios. Buenas noches, Padre. Santo Dios. Te exaltamos, te bendecimos, te damos todo el oro, toda la gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor, te damos en este nuevo día, Padre Santo. Gracias, Señor. Que tú nos permitiste, Señor, a muchos trabajar, a otros no, a otros estudiar, Padre Santo. Gracias, Señor, por tus maravillas. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has permitido a mí, a mi hija, Padre Santo, por estar en estos medios, Padre del Cielo, llevando oraciones, Señor, a aquellos que realmente necesitan escuchar la oración, la palabra, una palabra de aliento, una oración, Señor, que los fortalezca, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, te damos toda la gloria y honra a ti, Padre amado. Amén, amén. Amén, amén, amén. Bueno, para aquellos que se acaban de conectar, de sintonizar, de prender, de ver, esta es tu programación Dios te ama con tu amiga y tu hermana, la pastora Betania Figueroa y su hermana Ana Reynoso. Y en el día de hoy tenemos un tiempo especial de oración, tiempo de oración. Y en el día de hoy tenemos un tema que ahora en el tiempo en el cual estamos transmitiendo, se está sonando mucho por algunas cosas que han pasado con referencia a la niñez. Y aquellos que están escuchando y que pueden ver también, entienden de lo que estamos hablando. Van a entender, ahora mismo se está hablando mucho de los abusos infantiles, unas películas que han salido y se está moviendo mucho ese tema sobre la trata, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y nosotros queremos hacer parte de aquellos que favorecen en el tema, pero de una manera diferente. ¿Verdad que sí? Queda saber la oración. El que ve todo lo que pasa, a él no se le escapa nada, que conoce las intenciones de los corazones para que él trastorne los planes del diablo y de los hombres dañados, afectados, heridos, marcados, enfermos y mujeres enfermas que maltratan a la niñez. Pero no solamente nos vamos a quedar ahí, sino que también vamos a aclamar por la niñez en diferentes etapas, porque los niños sufren de diferentes cosas aquí en la tierra. Aún el diente de la madre. Sí, porque son vulnerables, porque son criaturas que a veces no pueden hablar ni defenderse, muchas veces ellos mismos, entonces sufren diferentes circunstancias. Y es tu responsabilidad y la mía, como adultos en esta tierra, de guardar y preservar nuestras generaciones, clamar por ellas para que Dios los guíe, para que Dios los capacite, para que Dios los propere, para que Dios los sane, para que sean hombres y mujeres enteramente preparados para toda buena obra, como nos dice la palabra. Hombres y mujeres que tienen la palabra de Dios, viven sus corazones y que la ponen en práctica para marcar la diferencia, para hacer un mundo diferente, porque es bueno abogar por cosas que realmente están pasando y demandar públicamente el mal que se está haciendo. Pero también tenemos que crear, tenemos que instruir a los niños en el camino de Dios para que cuando fuera viejo no sea parte de él, para que su trayectoria sea de ejemplo, sea de ayuda a las comunidades. Y si hay alguno que está marcado, que está enfermo, herido, ayudarlos, pedirle al Señor para levantarlos y sanarlos. Y sean hombres y mujeres de bien. Amén. La primera cita que usted tiene, ¿dónde la vamos a encontrar? Vamos a encontrarla aquí en Isaías 65, 20. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías 65, 20. Dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Aleluya. Aquí lo que está hablando son de algunas promesas de parte del Señor, profecías, que aquel que se somete a Dios, que obedece a Dios, sus descendencias van a ser bendecidas. Amén. Sus embarazos van a ser bendecidos. Y el Señor, en esta semana estuvimos compartiendo con alguien que nos contaba un testimonio poderoso. Lindo, lindo. Sobre una joven que ya llegó al hospital y le decían que le iban a sacar a la criatura porque su criatura estaba por debajo del nivel y iba a morir. Y ella se tiró ahí mismo, en la sala del hospital, ahí mismo, en ese sucio, ahí mismo, y se tiró de rodillas. Señor, si tú sanas a mi criatura, yo te voy a entregar mi vida. Y ahí mismo automáticamente llegaron los doctores, los especialistas, a hacer el aborto, ¿verdad? Médicos, porque ella estaba sufriendo peligro de muerte. Esa criatura ya se iba a perder. Y cuando llegaron y le hicieron el examen, encontraron que la criatura se había puesto en un lugar donde tenía de estar. Dios hizo el milagro en la vida de ella. Y la estuvimos viendo en la congregación entregándole su vida a Cristo. Ahí fue ella, dándole gracias al Señor por su milagro. ¿A eso qué se refiere esta palabra? Que los niños que están determinados supuestamente para morir, cuando nosotros le clamamos a Dios y le pedimos misericordia, Dios tiene una palabra preciosa. Dios tiene una palabra y trae sanidad, trae transformación. Yo en otro hermano hablaba sobre eso en esta semana también, de que los médicos por la herencia de su familia, la criatura estaba supuesta a nacer con muchas complicaciones de salud. Pero él dijo, en el nombre de Jesús, yo rompo toda herencia maldita y mi criatura no va a heredar ninguna de esas condiciones. Son espirituales las quebranto en esta hora. Maldito el diablo, el diablo que se lleve sus enfermedades, decía él, en el nombre de Jesús. Y ya van tres meses y le han hecho enciendos exámenes, enciendos exámenes que le han hecho y todo ha salido bien. Perfecta, perfecta, completamente. Linda, preciosa. Entonces, ¿cómo no clamar? ¿Cómo no creer en un Dios que nos da promesas para las niñez, para nuestras criaturas? Pero es de nuestra parte clamar, interceder, y ser nosotros los que cuidemos y protejamos la criatura, para que se cumpla, que no muera la criatura cuando es pequeña, que no perezca cuando es pequeña. Vamos a pedirle al Señor por los niños prematuros y que vienen con condiciones. Tienen esas condiciones que a veces los médicos dicen, bueno, no va a vivir, va a tener esta enfermedad, se van a hacer ciegos, van a hacer esto. Y cuando nosotros somos testigos de niños que han nacido prematuros y están ahí ya caminando, hablando, que no estaban supuestos a ni siquiera nacer, porque van a morir en ese momento de que su mamá lo iba a tener. Y gracias al Señor, ¿verdad? Pues nosotros clamamos por esos bebés. Y ahí están vivos. Por los prematuros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y damos gloria a Dios por eso, ¿verdad? Claro, gloria a Dios. Porque nosotros no somos quienes hacen nada. Amén. Vamos a clamar para que el Señor quebrante toda enfermedad. Amén, amén. Para que impida todo plan del diablo para destruir a las criaturas que están en los vientres en esa hora. Señor, Él vino a robar, a matar y destruir, pero Cristo vino a dar vida en abundancia. Vida, vida eterna y vida en abundancia. Se aclamamos. Yo por eso estoy pro-vida. Vida, vida eterna y vida en abundancia. Yo te pro-vida conforme a lo que nos enseña la palabra. Vida, vida eterna y vida en abundancia. Así que vamos a orar. Acompáñame a orar. Oremos. Padre Santo, te damos gracias. Amén, amén. Gracias, porque la evidencia tuya aquí en la tierra, Señor, es el testimonio de que te reundió todo poderoso. Tu palabra dice que los cielos cuentan. Aleluya. Tu gloria, Padre Santo. La evidencia de las sanidades, de los milagros, de los prodigios, Padre Santo, de las familias, de los amigos, de la gente que conocemos, Señor, de cómo oraron, cómo pidieron, cómo intercedieron, cómo aclararon. Y ahora mismo tienen sus criaturas en sus manos sanas. Las tienen en sus manos, Padre. Algunas con ellas con retos, pero están echando para adelante. Y te damos gracias, Señor. Gracias porque tú lo has hecho, Señor. Aleluya. Por esa obra, por ese poder, por esos testimonios que tú hiciste en el ayer, Padre Santo, y que estás haciendo hoy. Te pedimos por los de mañana, Señor. Te pedimos por aquellas mujeres que tienen sus criaturas prematuras en su vientre, que están en amenaza de aborto, Señor, que están sangrando en esta hora. Esas mujeres que están ahora mismo, que tienen diferentes condiciones, presiones arteriales altas, Señor, que tal vez le dan ataques de epilepsia, Señor, dando embarazadas, Señor, que tal vez tienen sus partes muy bajas. Oh, Padre Santo, esto puede causar endometriosis. Sí, Padre Santo, te pedimos que tu mano sanadora sea sobre la madre y sobre la criatura, para que no perezcan la criatura. Para que no muera en la criatura, Señor, aleluya, quebranta y rompe toda mano satánica, diabólica, demoníaca. Mira, Padre Santo, a veces que como mujeres tomamos cosas y bebemos cosas y que para alimentarnos, son cosas que no pueden hacer daño, paraliza, entra la mente a la conciencia de la madre para que pueda preservar su criatura, para que pueda resguardar la herencia, Señor, que viene de ti, Señor, provista por ti, aleluya. Bendice, Padre, a los padres, bendice a la madre, bendice a aquellas madres que han recibido abusos, Señor, y que están embarazadas. Oh, que tu paz, Señor, que tu gloria, que tu presencia las envuelva, que traiga tu sanidad y que ellas puedan recibir, Padre Santo, un toque especial de tu presencia, Señor, trae sanidad desde el vientre a sus hijos. Mira aquellas madres que no quieren a sus hijos. Oh, Padre Santo, no permita que lo maten, Padre, permita que ellas puedan llevarlo a un sitio donde otras personas lo puedan tomar, si ellas no lo quieren, y algunas de ellas porque tal vez tienen miedo, Señor, de lo que van a decir, y llévate todo el temor, ábrele sus mentes, dale sueños y visiones de quienes van a ser sus hijos y sus hijas, Padre, para que ellos se aferren a tu palabra y los tengan y los críen, con buen trato, con respeto, con amor, tal vez como no lo trataron a ellos, Señor, aleluya, te pido una cobertura especial, Señor, porque la vida, Padre, muchas veces no depende de la criatura que van a ser muerta por alguna condición, sino por la intención a veces de los padres, de algunos médicos malignos, satánicos, Padre, que quieren provocar un daño en las criaturas, te pedimos una cobertura especial y vida, Señor, en vez de muerte, paz en vez de tormento, fortalece en vez de debilidad, Padre, órganos establecidos en sus lugares, nuevos, renovados, fuertes, Padre Santo, para atraer, Padre, a esta tierra, esas vidas que tú determinaste, que la intencionaste, Señor, desde antes de la fundación del mundo, te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús, amén, 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 vamos a seguir orando, también ese mismo tenor, por la sanidad de esos niños, verdad, que están en los hospitales, en sus hogares, están enfermos, con cualquier tipo de enfermedad, ahora mismo hay niños que tienen cáncer, es muy, muy delicado, verdad, tienen cáncer, tienen problemas con los riñones, tienen problemas en su cerebrito, también muchas dificultades, y muchos que han sido quemados, por alguna, un accidente en su hogar, verdad, en cualquier accidente de automóvil, lo que sea, pues, han sido quemados, y yo he visto eso, de esos quemados, eso es terrible, eso es terrible, hay que tener una compasión, una misericordia por esos niños, pequeñitos, de todas las edades, es horrible, es horrible, y eso da parte, como dicen en el alma, verdad, cuando uno ve ese tipo de cosas, y los niños, todo tipo de enfermedad, verdad, que los niños sufren, y también sufren los familiares, amén, amén, soberano Dios, amantísimo Padre, mérico por excelencia, Dios, en esta hora, oh Señor, santo Dios, presentamos cada niño, si Señor, mira cada niño, que tiene cualquier tipo de enfermedad, que sea, Dios, mira Señor, te presento los que están, en los hospitales, de cáncer, Señor, afectados, con glucemia, en sus cuerpecitos, Padre Santo, que ellos no comprenden, que es lo que le está pasando, bendito Dios, que tienen dolores, horribles, Padre Santo, pasa tus manos, Señor, sanadora, sobre esos cuerpecitos, Señor, que tú los formaste, cada órgano de ellos, tú los has formado, Padre, sabemos que por el pecado, Señor, ha entrado la enfermedad, Padre Santo, pero tú viniste a llevarte todas las enfermedades, Padre, ponemos en tus manos, todas esas enfermedades, Padre, en el nombre de Jesús, esas enfermedades, tú te las lleves, Padre Santo, mi Dios, te los rogamos, te los imploramos, Padre, por cada niño, Señor, que está sufriendo, en esos hospitales, Padre, que le dan quimioterapia, Padre, 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 Aleluya, mira lo que están quemados, Señor, esos tratamientos son horribles, Padre, por lo menos trae, Señor, fortaleza, Señor, la resistencia, Padre Santo, Señor, socorro, Padre Santo, para esos niños, que están ahí en los hospitales, Señor, y quizás en sus hogares también, Señor, que están quemados totalmente, Padre Santo, oh, te misericordia, en el nombre de Jesús, Aleluya, mira cuánto dolor, cuánto sufrimiento, en los niños, Padre Santo, sea tu nombre glorificado, sea tu nombre exaltado, Padre, Señor amado, sí, mi Dios, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios que creaste, Señor, todas las cosas bien, Padre Santo, pero el enemigo ha venido a trastornar, Padre Santo, de una manera, Señor, a través del pecado, Padre Santo, mi Dios, toda la maldad, Señor, que está abundando en este lugar, pero en tu gracia sobreabunda, sobre cada uno de nosotros, y cada uno de ellos, Padre Santo, en tu gracia, Señor, sobre ellos, en el nombre de Jesús, protegiéndolos, Padre, fortaleciendo, tanto a ellos, como a sus padres, también a su familia, Padre, fortalécelos, Señor amado, mira que ellos también padecen, juntamente con los niños, Señor, aleluya, ten misericordia, Padre, ten compasión de esos bebés, de esos niños, no importa la edad que tengan, Padre Santo, donde quiera que estén, en los hospitales, en los campos, Señor, donde no hay tantos recursos, Padre Santo, aleluya, envía, Señor, ángeles, para que ellos puedan, Señor amado, ayudarlos, de una manera u otra, Padre, puedan socorrerlos, Señor, puedan darle medicina, Señor, puedan darle aquellas cosas necesarias, en el nombre de Jesús, Padre, voz y cámara de oxígeno, Padre Santo, lo que necesitan, ser tú proveyendo, porque tú eres, Dios, vaya el proveedor, Padre Santo, tú abres la puerta, Señor de los cielos, y ayuda, Padre Santo, ayúdanos a nosotros, para poder bendecir, Señor, también a través, Señor, del medio que sea, Padre Santo, que podamos llevar, esos recursos necesarios, Padre Santo, donde no lo hay, Señor, tú pones, donde no lo hay, Señor, tú llevas, Señor, allá en esos lugares remotos, Padre Santo, en esos, oh, si, mi Dios, en esos países, Padre Santo, donde no hay recursos económicos, para ellos, suple, Padre Santo, de una manera u otra, a través, de una persona, que tenga dinero, Padre Santo, que tenga amor, también, porque no solamente el amor, también es el dinero, Señor, sino el amor, Señor, es necesario, Padre Santo, que es necesario, el amor le sale, Padre Santo, nuestro amor, sale, Padre Santo, aleluya, cualquier enfermedad, también, te va en el nombre, poderoso de Jesús, sea tu nombre glorificado, a través de ella, Padre Santo, para que sus hijos, principalmente, no queden avergonzados, Señor, que tú eres el Dios real, que tú eres el Dios de ayer, tú eres el Dios de siempre, Padre Santo, aleluya, tú lo hiciste, y lo seguirás haciendo, Padre, en el nombre de Jesús, te ponemos en tus manos, esos niños, esas enfermedades, se van, en el nombre de Jesús, lo declaramos, papá, amén, 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 seguimos orando, seguimos clamando, ahora queremos estar, clamando juntos, por los huérfanos, por aquellos que están abandonados, la palabra nos dice, en el autoronomio 10, 18, que aunque padre y madre, nos dejare con todo Dios, nos va a recoger, y cuando habla de eso, no es que vamos a estar tirados, nos recoges, sino que Dios se va a encargar, de cuidarnos, si tú no tienes papá, si tú no tienes mamá, o si tú sabes de alguien, sé tú de bendición, a otra persona, principalmente, si no, si puedes ayudar a alguien, verdad que sí, algún niño, ayúdalo, comparte lo que tú tienes, bendícelo con alimento, con calzado, con educación, con todo lo que él necesite, para tener una vida estable, entre comillas, ayúdalo, bendícelo, en el nombre de Jesús, que el poder, no es solamente para hablar, y reprender demonios, también para ayudar, levantar al caído, porque de qué sirve, dice la Biblia, de tú venir, alguien dice, tengo necesidad, y tú le dices, vete y come, come y duerme, come, pero dale algo, la fe sin obra es muerta, dale algo, si tú tienes la posibilidad, de tener cinco centavos, coge dos y medio, y compártelo con aquel, que no tiene, que para otro, dos y medio centavos, uy es mucho, amén, comparte de lo que tiene, para que vea que las puertas, de los cielos se te abren, no por eso, sino porque es nuestro deber, ayudar a los demás, para que otros puedan recibir bendición, amén, sabes que, hay una estadística, que dice que hay 153 millones, de huérfanos, a ver, hay 153 millones, en el mundo, contado, contado, no se sabe lo que no se cuenta, verdad, no se pueden contar, y eso, eso está pasando, o sea que, y yo me preguntaba, por qué estas cosas pasan, y uno dice, por qué los pobres existen, uno dice, pero es para que el que tenga, sea misericordioso, para el que vea un niño con necesidad, si puede lo adopte, si puede lo ayude, lo soporte, o a su familia, no nos quedemos con los brazos cruzados, y vamos a orar, para que Dios haga lo que le toca hacer, pero nosotros hagamos lo que nos toca hacer también, que es hacer lo obvio, lo que se cae de la mata, ayudar al que no necesita, oremos, amantísimo Dios, te damos gracias, Señor, gracias, porque aunque seamos abandonados, por nuestros seres queridos, Padre y Madre, con todas esas abandonos, con todos nuestros dolores, y deja de, tú con todo y eso, nos recoge, y aquellos que están huérfanos, que están desamparados, Señor, tú eres el Dios de ellos, tú eres el Padre, del que no tiene Padre, Señor, tú eres el Dios, de aquel que se considera, abandonado, rechazado, Señor, tú has entregado, todo por ellos, entregaste a tu Hijo, amado, por amor, Señor, y eres el que te encarga, de suplir sus necesidades, Padre, yo te pido, que abra nuestro entendimiento, para extender la mano, Padre Santo, a aquellos que lo necesitan, porque a veces tenemos tantos, Señor, y solamente queremos más, y más, y más, y por eso nuestros corazones, están vacíos, porque nuestro corazón, se llena cuando te damos, nuestra vida a ti, y cuando le entregamos, de lo que tenemos a los demás, ahí es que nosotros, sentimos esa vida completa, Señor, y el sentido, de nuestro ser, de nuestro propósito, en nuestra vida, se conlleve en dar, porque es mayor dar, que recibir, Señor, abre nuestra mente, déjanos, Padre, entender que no seamos, tan consumistas, tan embudos, Señor, sino más dador, de buena edad, y va como ha sido tú, con nosotros, bendice a aquellos, que están desamparados, entra a lo más profundo, de los lugares, donde están, Padre, despierta a hombres y mujeres, para que adopten, a los niños, a las niñas, sin padre, Padre, paraliza las manos abusadoras, las manos abusadoras, las manos violadoras, Padre, las manos, que le quitan el alimento, a las criaturas indefensas, Padre, ve tú, ve tú, a la defensa, de aquellos, que nadie lo defiende, ve tú, oh Dios, a la defensa, de aquellos, que nadie los escucha, que no tienen una voz, ve tú, oh Dios, sé más, aquí, oh ve tú, Padre Santo, y dale alimento a aquel, que nadie le da una cuchara, un plato de comida, sé tú, oh Dios, que vaya y mire, porque tú lo hiciste, ellos no son, seres humanos, que están de más, aquí en la tierra, no, tú los creaste, tú los amas, Señor, con amor genuino, con amor eterno, ve tú, oh Dios, y manda, Señor, a tus hijos, y manda a tus hijas, Padre, abre los ojos, Padre, de las comunidades, de los gobiernos, para que tengan compasión, por el abandonado, por el huérfano, esos niños, que andan en la calle, Señor, y aquellos, que están recibiendo injusticia, oh pelea, tú por ellos, defiéndelo tú a ellos, porque tú eres su defensor, tú eres el que pelea, la causa de nosotros, la causa del débil, del desamparado, del huérfano, de la viuda, Señor, gloríficate en el nombre de Jesús, avallado alrededor de ellos, oh Señor, y despiértanos, oh Señor, aviva el don, Padre Santo, del Espíritu Santo, en estos últimos tiempos, no nos permitas enfriarnos, más al contrario, avívanos, oh Dios, en lo correcto, en lo que tu palabra nos enseña, oh, no en apariencia, Señor, ni en palabrería, Señor, aleluya, ni apariencia satánica, diabólica, ni palabras, Padre, rebuscada, ni nombres, ni títulos, que no sirven de nada, que no son efectivos, para la edificación, de los demás, para ayudar a los demás, alcanzar lo que necesitan, Señor, la salvación, y lo básico, un plato, una cobertura, un vestido, un calzado, ayúdanos, oh Dios, te doy gracias, y te lo pido, en el nombre de Jesús, amén, amén, y amén, Jesús, aleluya, vamos a, hay algo, verdad, que está sucediendo, ha sucedido mucho, los niños que se desaparecen, eso a veces, uno se pregunta, cómo es posible, verdad, que un niño se desaparezca, así como por nada, y se desaparecen, y nunca más, se vuelven a llegar a sus hogares, verdad, y eso está sucediendo, siempre ha sucedido, y es lamentable, muy lamentable, porque yo no quiero, verme en esa situación, nunca, no quisiera verme, en esa situación, de que un niño, o un pariente, mío, verdad, se pierda, sí, sí, por así, por nada, y sabemos que la mano, que está obrando, una obra de maldad, verdad, que está haciendo todo eso, porque una gente de bondad, no hace nada de eso, sino las olas del mar, que están ahí actuando, activadas, para desaparecer los niños, porque lo desaparecen, por varias razones, muchas razones, sí, 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 los desaparecen, porque los llevan a prostituirlos, los llevan a venderlos, los venden, sí, los venden a otra gente, les quitan los órganos también, muchos les quitan los órganos, que el Señor tenga misericordia, y que aparezcan muchos de esos niños, que gracias a Dios, pues, han recatado algunos, verdad, pero que se siga recatando más, que no haya más desaparecidos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias Señor, que adoramos Señor, gracias Señor, Padre, venimos aquí con un corazón Señor, tú sabes, con trito humillado, delante de tu presencia, Padre, aleluya, en el nombre de Jesús, con dolor de nuestro corazón, Padre Santo, Señor, por muchos niños, Señor, niñas y niños, Padre Santo, de cualquier edad, bendito Dios, que han sido tomados, de las calles, de sus hogares, de las escuelas, Padre, han sido tomados, por gente maligna, Padre Santo, ten misericordia, Padre amado, de esos niños, Padre Santo, que los desaparecen, bendito Dios, oh, aleluya, Santo Dios, oh, Señor, ten compasión, Padre Santo, oh, mi Dios, de esas almas, Señor, que te necesitan, Dios, por tu Padre, se tú socorriendo, Señor, esa criatura, Padre Santo, Señor, inocente, bendito Dios, mira como los abusan, físicamente, Padre, corta las manos abusadoras, corta esas manos, Señor, sanguinar, esas manos, Señor, que causan muerte, Padre Santo, en el nombre de Jesús, muerte espiritual, Padre Santo, porque eso es abuso, Padre Santo, mi Dios, ten compasión, y ten misericordia, de esas personas, también, que tienen esa maldad, Padre Santo, paralicen sus manos, paralicen esas manos, sanguinaria, Padre, que ellos no sigan, haciendo daño, Padre Santo, en el nombre de Jesús, rogamos a ti, Padre Santo, porque no tenemos a dónde ir, porque solo a ti, Señor, que tienes, Señor, todo poderoso, mi Dios, tú eres el Dios de lo imposible, Padre, oh, sí, Señor, tú puedes hacer, Señor, cosas grandes, Señor, que nosotros no conocemos, Padre, tú las haces, bendito Dios, en el nombre de Jesús, haz la hora maravillosa, Señor, en esos niños, en el nombre de Jesús, que en estos momentos, están desaparecidos, Padre, que ellos puedan regresar, Señor, a sus hogares, Padre Santo, y si sus padres fueron culpables, de haberlos abandonado, Padre, mi Dios, de haberlos entregado, Señor, ten misericordia, de ellos, Padre Santo, Señor, que ellos puedan llegar a manos buenas, a personas buenas, que lo traten con amor, Padre Santo, Padre Santo, de Dios, rescátalo tú, Padre, como dice tu palabra, que tú vienes a rescatar, de los pobres, Padre, de los pobres, Padre, de los desvalidos, Señor amado, mi Dios, esos niños son desvalidos, Padre Santo, porque no tienen fuerza, para defenderse, mi Dios, de esos adultos abusadores, Padre Santo, simplemente por el dinero, por el comercio, Padre Santo, porque no tienen, oh Señor, piedad, no tienen piedad de los niños, Padre Santo, de Dios, pero tú eres un Dios misericordioso, Padre, ten misericordia de ellos, papá, por favor, te lo pido, en el nombre de Jesús, aleluya, aleluya, oh gloria a Dios, santo Dios, gracias Señor, amén, tenemos una última oración, mis hermanos, porque nuestra responsabilidad, es accionar, cuando vemos la necesidad, de proclamar, aquel que puede, darnos los recursos, y puede hacer, lo que nosotros, no podemos hacer, amén, y quiero leer, Mateo 19, 14, 15, nos dije, dejar los niños, que venir a mí, no es solo impidance, porque de tales, es el reino, porque de tales, es el reino, de los cielos, vamos a pedirle, para que no haya impedimento, ningún impedimento, para que los niños, puedan conocer, y vean a Cristo, como su salvador, como su amigo fiel, como aquel, que lo puede ayudar, y que lo puede ayudar, a llegar al cielo, oremos, amantísimo Dios, gracias, te damos, porque hay esperanza, clamamos a ti, porque sabemos, que tú puedes hacer, la obra, señor, que tú puedes, libertar, a los niños, que están cautivos, aparecer, aquellos que están ocultos, sanar, a los que están enfermos, señor, cortar las manos, asesina, diabólica, señor, te puedes hacer, sanidades, en los vientres, de las madres, tú puedes, padre santo, quitar diagnóstico, establecido por el hombre, para ti, no hay nada imposible, y también, te pedimos, en esta hora, por los niños, señor, para que no haya impedimento, para que vengan a ti, hay muchas, normas, leyes, entretenimientos, palabras, padre, que les impiden emociones, que impiden, que los niños, vengan a ti, quita todo impedimento, en esta generación, en el nombre de Jesús, llévate los impedimentos, padre santo, aleluya, todo ello, tú lo sabes, de ti no están escondidos, limpia los aires, limpia los aires, y quita los impedimentos, padre santo, da amor, da deseo a los niños, de entender, de buscar, de conocerte, de enamorarse más de ti, porque de tales son el reino tuyo, señor, y tú lo amas, y tú lo quieres, y tú anhelas que ellos sean, padre santo, esos hombres y mujeres, del mañana, padre santo, pero que ahora, sean niños, que te honren, que te alaben, que te bendigan, que te conozcan, de todo corazón, padre, te damos gracias, por quitar los impedimentos, también padre santo, en esta hora, te damos gracias, por esta programación, ayúdanos a seguir clamando, por la niñez, que no sea algo temporal, ni pasajero, como la moda que corren, que se está hablando de un tema, y se habla de ese tema, y se habla de ese tema, no señor, que nos mantengamos constantes, en orar, por cada una de las cosas, que tu palabra, nos enseña, que siempre son tendencias, para ti, que son siempre constantes, en ti, que son necesarias, padre, y que tú nos mandas, a hacerla, gracias, te damos, te honramos, gracias por este privilegio, guarda nuestras familias, guarda nuestros vecinos, señor, nuestros compañeros de trabajo, llévanos con bien, a los lugares que vamos a ir, donde estemos, señor, y que tu paz nos cubra, y gracias, por este privilegio, que nos da bendice, mis hermanos, y mis amigos, guardarles, la cobertura del padre, del hijo, del espíritu santo, en el nombre de Jesús, amén, amén, y amén, bueno mis amigos, y mis hermanos, hasta aquí, su programación, Dios le ama, con su amiga y hermana, la pastora Betania Figueroa, y su hermana Ana Reynoso, nos vemos la próxima vez, gracias por estar con nosotros, mantengamos unos en la oración, en la brecha, como dicen, clamando uno por los otros, para ver la gloria de Dios, manifiesta, bye mis hermanos, le amamos mucho, adiós, bye, bye,